hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien hoy vengo a traerles este vídeo de esto que voy a convertir una paleta de jeffree star al final ya no es una paleta es un empaque de una paleta de jeffree star de la pues la paleta era la de conspiración fíjense que estas cajitas yo las encontré de un revendedor que me las dieron por no recuerdo cuánto pero muy muy baratas me dieron compré como tres está otra y otra no recuerdo el caso es que yo las compré porque la persona que le estaba vendiendo cuando vi que le estaba en los súper baratas dije yo bueno porque casi las está regalando me di cuenta que era porque ya estaban vacías ya le habían quitado todos los aisharos todo estaba completamente vacía y miren estaba así pero no limpia ahorita ya la limpie tenía en cuenta que nada más le habían arrancado todos los colores de la paleta pero todavía tenía pues los espacios y tenía un poco de pintura porque pues ya saben por más que quieran dejarla súper bien pues no podía quedar también esta consta de un espejo también no sé si lo alcancen a ver ahí si está el espejo y este entonces ya pues la verdad me vino saliendo cada una dos dólares o sea esta paleta regular cuesta como cincuenta y tantos dólares pero obviamente con los colores y así el empaque pues no será ver a cuánto sea el valor real pero ella me la dio pues como cada pieza prácticamente tres dólares máximo entonces dije yo le puedo sacar potencial ella misma puso ahí que podía servir como para guardar cosas o no sé qué y me quedé también sería bien para un joyero entonces lo que hice fue que yo hace mucho ya había construido un uno para mis anillos lo había construido de unas playeras unas blusas que tenía que ya no utilizaba pero esta vez tenía unos pantalones entonces dije oh pues hay que hacer tacos decir tacos no no tacos hay que hacer eso corte varias piezas así de del pantalón y ya las fui enrollando y quedaron así como taquitos entonces todo lo que viene siendo esta parte de aquí le voy a llenar así de esos pedacitos los pueden ustedes pegar o los pueden hacer de lo que ustedes quieran puede ser de tela lo que sea pero si tienen algún pantalón de mezclilla viejito les recomiendo que mejor usar eso porque la mezclilla es un poquito más lo que necesita y pues quedan más firmes y aparte todas maneras si usan tela o hasta mismo papel les puede quedar bien les recomiendo que usen pegamento yo no voy a usar porque nada más lo quiero poner de rápido y luego a veces me enfado de las cosas que quito un día le quito esto y ya la termino usando para guardar lápices o algo otra buena opción como suena cuando será otra buena opción es también este como se llama para los lápices de los ojos también pueden guardar aquí rim este mascaras después de esos rimel o pues lo que sea hasta lápices para la escuela porque la verdad que está bastante bonita y ya traen su espejo y toda la cosa su maquillaje lo que sea estas este pues ya cuando se les acaba una paleta de maquillaje pueden guardar el empaque porque pues claro los de jeffree star el empaque es muy bueno verdad hay muchas paletas que los empaques son muy sencillos pero miren esta cosa está muy bonita la verdad no es cualquier cosa y quien quita y la encuentran de revendedores y se los dan igual que a mí a dos tres dólares y con un pantalón viejo pueden hacer su joyero esto es súper padre ahorita les voy a mostrar cómo los voy a ir poniendo y así pues como pueden ver ya puse uno entonces voy a seguir poniendo otros ya la verdad que ya los tenía acomodados hace rato así que pues ya tenía una idea como ya nada más los saqué de rápido pero ya se aflojaron se aguadaron no sé cómo decirlo de la manera más correcta porque como les digo como no usé pegamento si ustedes los pegan va a quedar mucho más bonito y no nada más tiene que ser una de estas cajitas de jeffree star o por supuesto ahora puede ser hasta una cajita de pues de algo que ustedes tengan de lo que sea claro que dependiendo el tamaño de la cajita pues es el tamaño que van a ocupar los rollitos los taquitos miren es lo que les digo si yo los fuera pegando así como uno en uno así bonito decentemente se verían mejor y no pasaría lo que me acaba de pasar ahorita otra cosa que les recomiendo que si pueden ustedes tienen el tiempo la paciencia y todo del mundo de medir todo así bien medidito y cortado míranlo miren estos me quedaron perfectos verdad o sea bien a la medida pero este miren está es más corto la otra cosa que utilicé un pantalón también de otro color usé de dos colores los iba a poner uno y uno como uno de un color uno de otro lo último ya como se hacen o sea es que ni siquiera lo voy a pegar la verdad si lo fuera a pegar sí pero ahorita como es así pues sí lo voy a dejar este pero pues si tienen ya la idea de lo que estamos haciendo esto es para guardar anillos y este hace rato que lo había acomodado había quedado bien apretadito así bien bonito pero también está bien pues no es como que esté mal o algo pero con una mano luego se me están desarrollando ya le voy a tener que poner un palillo a los tacos como si fuera a ser tacos dorados y este tratando de que quepan no sé si es buena idea que quede bien apretada no sé si está bien como que los anillos vayan a caber bien o al final tenga yo que quitar alguno y dejarlo más delgado pero a la vez está bien así porque para que no se no se salgan porque si no quedan muy ¿cómo se llama? como muy flojo y pues los anillos se van a estar saliendo se van a resbalar y así si queda apretadito van a quedar bien pero ya les digo claro cuando está súper bien hechecito esto está pues se puede decir que bien hecho pero pues semi bien hecho porque tuviera su pegamentito y todo estaría mejor por aquí tenía mi anillo ¿dónde quedó mi anillo? mi anillo no es de compromiso todavía no estoy comprometida entonces los ponen así y miren se ve súper padre este es un anillo de una coronita no es pues ustedes yo creo que ya saben es como matrimonio o algo solamente es una coronita que me dieron en mi cumpleaños de hace un dos años no sé no me acuerdo y está súper bonita entonces ya la ponen así miren de estos quedaron exactos como les dije uno fue el que quedó mal pero está bien nadie los va a ver aparte no creo que vaya yo a andar por la calle miren miren mi joyero y pues así va a quedar y pues esto es lo que convertí una caja de una paleta de Jeffree Star que yo no la hice como yo no la hice de como yo no la hice de por en ni nada de eso yo no la la rompí ni nada solamente la compré de una revendedor o revendedora no me acuerdo y le hallé potencial así que pues espero les haya gustado este video este espero lo puedan hacer o si gustan hacerlo o si encuentran unos revendedores de algunas paletas que son pues muy bonitas puedan encontrar un super precio y pues poder hacer algún proyecto bonito y pues bueno espero les haya gustado mi video cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta cuando hasta la próxima bye